Hola a todos, les voy a mostrar unas imágenes y quiero que ustedes me digan qué es lo que ven en ellas. No me dejarán mentir, ustedes vieron rostros, vieron figuras, tanto en la montaña, como en la madera, como en las puertas. Y esto tiene una explicación, se los digo. La ciencia explica el fenómeno de los rostros en las cosas, es un fenómeno psicológico. Y al decirte fenómeno psicológico no me refiero a una enfermedad o una condición que necesitas ir a chequearte con un especialista. No, estoy hablando de la pareidolia, este fenómeno que nos permite darle una figura y particularmente rostros a cosas que no tienen vidas. Pero te voy a explicar a detalle algunas cositas y vas a estar de acuerdo que te ha sucedido algo similar. El cerebro está programado no solo para ver ojos y bocas en objetos inanimados, es decir, objetos que no tienen vida, sino también para percibir el supuesto estado de ánimo de estas figuras. Nuestro primer encuentro y roce con este fenómeno se da cuando somos pequeños y empezamos a querer darle figuras a las nubes. Y siempre que tratamos de hacer esto, encontramos figuras muy simples. ¿Por qué? Porque para que se suscite este fenómeno se trata de que tengamos experiencia en conocimiento de objetos. Y estamos muy limitados de pequeños a las figuras que conocemos. Si ahorita a la edad que tienes, de 30, 40, 50 años, te sientas a verle figuras a las nubes, estoy seguro que vas a encontrarle formas más complejas que ni en sueño las encontrarías de pequeño, por lo que ya te acabo de comentar. Desde hace años, los investigadores analizan este fenómeno, que va más allá en el caso de la identificación de caras. La fachada de una casa nos puede recordar a un rostro sorprendido si posee grandes ventanales o una puerta redondeada. Pero, ¿qué mecanismos se activan para que no solo leamos caras, sino también supuestos sentimientos? La ciencia ahora te puede dar la clave. Lo increíble de este fenómeno es que más allá de que sabemos que parece un rostro, le damos una intención o le damos algún aspecto físico y estético. Podemos saber si es un niño, si es un adulto, si es alguien enojado, si es un monstruo, si es un animal. Encontramos un montón de características descriptivas con tan solo ver una puerta, con tres o cuatro elementos que nos den la percepción de que es un rostro. Y miren, para demostrar lo importante que es la pareidolia, les voy a decir algo que estarán de acuerdo conmigo. Cuando ustedes conocen a una persona, es decir, cuando ustedes ven a una persona, donde están, donde sea que voltean, lo primero que ven es el rostro. O sea, antes de verles el cuello, los hombros, los brazos, el estómago, lo que hacen es verle el rostro, independientemente de la posición en la que estés. Y esto es porque el cerebro manda a hacer esa inspección. Quiere saber como evolución de primates que venimos, pero también de estarnos cuidando depredadores. El cerebro está alerta para saber la condición de lo que nos está dictando el rostro que tenemos enfrente. Si está molesto, si está contento, si está triste, si está sediento, si está hambriento. Es decir, es parte de toda una evolución que viene atrás. Entonces, se argumenta que la pareidolia ayuda a socializar. Porque más allá de ver figuras en las casas, en las cosas, también es cuando nosotros ponemos un rostro ante ciertas circunstancias. Que nos ponemos serios, tristes, enojados, jetones, etc. Hemos evolucionado para ser tan buenos en la detección de caras que esto puede generar falsos positivos. Como cuando ves caras que realmente no están ahí. Sin embargo, es mejor tener un sistema demasiado sensible que uno que no lo es. Es preferible estar viendo rostros en todas partes y no estarlos omitiendo. Esto por seguridad propia. En conclusión, se han dado a conocer a nivel mundial noticias donde Dios o un Cristo o una Virgen aparece en una tortilla, en un pan tostado, en un árbol. Incluso han puesto noticias donde aparece en el trasero de un perro. Y esto no es nada divino. Esto es una asociación mental que tenemos con las cosas que conocemos y las cosas que vemos. Pero no tiene que ser una experiencia religiosa naturalmente o verdaderamente. Así que para la próxima que ustedes encuentren una figura que se parezca a algo relacionado a sus creencias, o gustos, o vivencias, no piensen que es como un milagro o magia. Es más que nada algo que tiene el cerebro. Así que de todas maneras no vayan a chequearse al médico ni al psicólogo porque esto es algo completamente natural. Si les gustó esto, compártenme alguna imagen o algún comentario que les haga recordar esto que acabo de comentarles. Y pues que estén muy bien. Hasta la próxima.